hola a todos el día de hoy vamos a hacer un tutorial un poquito diferente a lo que venimos haciendo en días anteriores este bueno hoy está haciendo un calor impresionante yo no les puedo explicar realmente creo que estamos como 40 grados y esa es la razón principal por la encendió el bombillo y pues tomé la decisión de este hacer un maquillaje para la playa la ventaja es que ya me veo como brillante no es maquillaje créanme y vamos a hacer un maquillaje realmente bastante sencillo son cinco pasos y este empecemos ok lo primero que vamos a hacer es aplicar protector solar con color este se pueden conseguir de varias opciones diferentes marcas diferentes factores de protección solar ok una vez que ya se hayan aplicado el protector solar en todo lo que es el área del rostro yo lo aplico también un poco en el cuello este vamos a utilizar lo que es corrector para difuminar un poquito lo que son las ojeras entonces vamos a aplicar el corrector como pueden ver no voy a aplicar demasiado solamente como para tapar un poquito las ojeras y lo voy a poner con el dedo aplicar un poco también el párpado del ojo ok una vez que ya aplicamos el corrector lo siguiente que vamos a hacer es aplicar un poco de rubor este antes de aplicar el rubor les voy a contar algo este bueno vamos a utilizar el rubor de esta paleta esta paleta es de la marca essence el tono es número 10 ready set pitch les voy a contar algo interesante de esta paleta yo creo que ustedes en general me han visto utilizar bastante la marca essence en los vídeos anteriores y si es una de mis favoritas creo que tiene unos costos muy accesibles para la calidad de maquillaje que es es un maquillaje alemán que si incluye los productos en español lo que tiene no como esas marcas chinas que a veces realmente no tenemos la menor idea de lo que tienen pero este este bueno esta marca como tal es muy buena sin embargo este producto no me encanta este pues una vez que lo compré hice una pequeña prueba bueno en realidad lo he tratado de usar varias veces para ver si es solamente idea mía lo he tratado de probar con diferentes estilos de maquillaje diferentes bases diferentes polvos pero simplemente no me gusta porque lo traje hoy porque el rubor que está en esta paleta es mágico cuando se trata la playa les voy a explicar digamos un poquitito esta paleta se supone que es de contorno esto es para lo que es el área de este acá para contornar el rostro esto se supone que es un iluminador y este es el rubor que sucede con esto este polvo de contorno pues no se ve tan mal en lo que es el dedo no tiene muchísimo pigmento pero cuando lo estamos tratando de difuminar es prácticamente imposible o sea por lo menos en mi caso me quedan unas manchas este lo he tratado de hacer la primera vez que lo hice en realidad lo hice directamente sobre este un BB cream no lo hice utilizando polvos y pensé que esa era la razón y yo dije bueno vamos a darle una segunda oportunidad la segunda vez lo hice con polvos compactos luego lo hice con polvos translúcidos pero seguía teniendo el mismo problema entonces si a ustedes les encanta no me lo tomen a mal siganlo usando disfrútenla a mí simplemente no me gustó este iluminador es como tiza o sea yo no les puedo explicar es como si hubiera molido una tiza y lo hubieran puesto acá pero es como una tiza cremosa que en realidad no da nada de luz o sea menos que ustedes quieran tener un parchón blanco en esta zona yo no se lo recomiendo pero este rubor si hablamos de maquillaje de playa o por ejemplo la tendencia melocatón que se está usando muchísimo en este verano es perfecto ahora este es perfecto si a ustedes les gusta usar el brillo porque este prácticamente crea una imagen como iluminador al mismo tiempo por lo tanto si son de esas personas que no les gusta que se vea demasiado brillante el rostro no les va a gustar esto en mi caso sí entonces lo vamos a usar el día de hoy este vamos a utilizar una brocha de abanico vamos a recoger un poco el producto estamos un poco de excesos y lo vamos a aplicar la ventaja es que ustedes se puedan poner la cantidad que ustedes gusten a mí no me gusta ponerme demasiado en la playa porque tampoco quiero que se note quedando maquillada si me gusta que se vea una apariencia mucho más natural y pareja pero no sé si lo pueden apreciar en la imagen pero da un pequeño brillo en esta zona que en realidad lo que hace parecer es como que estamos súper saludables súper pronunciadas y aquí se acaba de cerrar la cajita eso fue lo que sonó y a mí me encanta un tip chicos cuando se trata de lo que es la playa es que yo trato de ir en los días anteriores usualmente a una semana antes tal vez un poquito menos pero sí por lo menos que hayan pasado tres días a hacerme un ondulado de pestañas y teñirme un poquito lo que son las cejas este en realidad lo que tiñen no es el bello de las cejas sino que tiñen un poquitito dentro de este le dan como un poquito de pigmento a la ceja para que no se tengan que estar haciendo tanto retoques principalmente en la playa que no queremos usar productos que si nos metemos a la piscina o algo sucede este vamos a estar chorreando más cara por todas las está la opción de también usar contra agua pero no es mi recomendación si usan ahorita me voy a poner un poquitito les voy a dar un tip no se lo pongan directamente desde abajo de la pestaña sólo aplíquenlo como en las puntas o para que se note un poquito y alargarlos un poquito pero pero si abre un poquitito lo que es el ojo entonces por último el último paso que vamos a utilizar es un poco de brillo labial en este caso vamos a utilizar uno de cosatica el nombre es cortes amarillo en realidad yo no sé si ustedes ya lo descubrieron chicos pero la marca cosatica es relativamente nueva creo que no tiene muchísimo en el mercado pero es maravilloso recomiendo montañas bueno y eso fue todo en realidad fue muy cortito pero esperamos que haya sido de su provecho ojalá lo puedan utilizar esta semana santa si tienen la posibilidad de ir a la playa o incluso si les gustó para utilizarlo a diario recuerden eso sí como les mencioné anteriormente si lo vamos a usar a diario se llena un poquitito con este un poco polvos translúcidos para quitar ese brillo que se hace este pero bueno eso sería esperamos lo hayan disfrutado recuerden seguirnos en nuestro canal de youtube y darle me gusta a nuestra página de facebook para poder tener acceso a más tutoriales y tips bye nada